Muchas gracias, señor presidente. Señora maestra, tápese un poco. Mire detrás suyo. Tiene una persona condenada por defraudar 120.000 euros a Hacienda. Mire detrás suyo. Tiene una persona con una infracción de 120.000 euros a Hacienda. Señor López Rey, 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 no le voy a consentir que llame sinvergüenza a nadie de la corporación y no le voy a consentir que interrumpa los plenos. Señor López Rey, no tiene el turno de palabra. Guarden silencio, por favor. Señor alcalde, por favor. Aquí el mayor experto en viviendas es Félix López Rey, que tiene seis viviendas según el portal. De transparencia. Seis viviendas. Pero bueno, para que sepa hablar de viviendas. Mire, ha faltado al respeto a los maileños, señora maestra, porque viniendo a hablar de un problema grave de esta ciudad como las viviendas de su turístico, usted ha querido hablar de todo menos de eso. Y usted ha faltado al respeto a los maileños, porque es su forma también de hacer la oposición. ¿Se le están pegando las maneras de la señora Maroto, señora maestra? Usted es la líder de la oposición. Por poco. No copia a la señora Maroto. Vamos a hablar de viviendas de uso turístico. ¿Hay un problema? Sí. ¿Es un problema grave? También. ¿Afecta a la convivencia vecinal? Sí. ¿Al modelo turístico? También. ¿A la necesidad de vivienda en la ciudad de Madrid? Por supuesto. Ahora, diferimos en la forma de abordarlo y en las soluciones que tenemos que dar a esta cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!